Hola, me llamo Maggi y vivo en Kenia. Me han contado que en vuestro país tenéis fuentes en vuestras casas por las que brota el agua cuando lo deseáis. Me da mucha curiosidad y de esta manera como es vuestro día a día. En mi casa sacamos grandes barriños a la calle y esperamos a que la lluvia nos llene. Con eso mi madre lava nuestra ropa y volvemos o limpiamos los platos. Pero en mi país hay grandes temporadas en las que no llove y nos asola una gran sequía. Además, con el agua de la lluvia no nos llega para todas nuestras necesidades. Por ello hay cámaras que transportan agua y de vez en cuando pasa por nuestra casa y nuestro cole para llenar los grandes recipientes. Este agua, por supuesto, no es gratis. ¿Y tú? ¿Cómo lo haces? Yo tengo mucha suerte y vivo en una casa con paredes de ladrillo. La mayoría de los amigos del cole viven en casas en las que las paredes y el techo son de chapas y madera. En estas casas, que son muy pequeñitas, solo hay una habitación en las que se cocina, convive y duerme toda la familia. En estas casas, creo que llamáis chabolas, no hay baño. Por lo que la gente va a hacer pipí y caca a la calle. Como ya he dicho, yo tengo más suerte y mi casa tiene baño. Cuando hacemos pipí o caca, llenamos pequeños balbes de agua para tirarlos al retrete. Después nos duchamos en el suelo. Del baño, ya que no tenemos ni baño ni ducha, nos aclaramos echándonos agua con una taza. Tenemos muy poca agua para ducharnos, así que no lo podemos hacer todos los días. En cada ducha utilizamos más o menos dos litros de agua. ¿Sabes cuánto utilizas tú? Después de desayudar, salimos a la calle a lavarnos los dientes. Ya que no tenemos lavabo, para aclarar el cepillo en nuestra boca, utilizamos agua de un vaso. Mi mamá, mi hermana o yo, lavamos los platos con mucha dificultad. Llenamos barrenos y los apoyamos en el suelo para enjabonar y aclarar. Para lavar la ropa, también tenemos que salir a la calle. No tenemos lavadora y lavamos a fachadas de la misma manera que lavamos los platos. Como podrías imaginar, casi no utilizamos agua caliente. Si alguna vez lo hacemos, la calentamos en una olla. ¿Os habéis dado cuenta? Las garrafas barreños y otros recipientes son muy importantes para realizar muchas de nuestras tareas. Nunca he podido pintar con pincel y pintura de dedos, porque no tenemos agua corriente con la que lavar los pinceles. Nunca hemos podido ir a la piscina. Tenemos tan poca agua que no la podemos malgastar. Nunca hemos hecho una guerra de agua. No podemos llenar ni las pistolas ni los globos para jugar con los amigos. Cuando nos hacemos una herida, la profe no puede lavarnos conmigo para desinfectar. Ya que en el cole no tenemos grifos. Tampoco tenemos plantas en clase a las que regar. A veces debemos tener cuidado con el agua que bebemos, ya que puede tener bichejos que nos hacen enfermar. No me puedo imaginar lo que es tener una fuente en casa. Me crea mucha curiosidad.